El Profesor está en peligro y necesitamos tu ayuda. Quieto. ¿Qué maté, hijo de puta? Vengo. ¿Qué maté, hijo de puta? El sistema es corrupto, torturó a Río con métodos ilegales, mató a Nairobi durante un alto de fuego y ahora está amenazando la vida del héroe de todos nosotros, del Profesor. Es hora de aparecer y acabar con todo esto. ¿Qué maté, hijo de puta? ¿Qué maté? ¿Qué maté? No, 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 no. Gracias por ver el video.